Están casos, afirmó. Luis Redondo aseguró que si viene la Sisi o no, ya cuentan con un auferco con dientes para combatir la corrupción y la impunidad. Es sumamente importante, porque si viene la Sisi o no viene la Sisi, nosotros ya creamos el marco jurídico y ya le dimos dientes, por decirlo de esta manera, a esta unidad de la auferco para que sean ellos, con los hondureños, los que empiecen a actuar, ya cuando venga la Sisi, tal vez ya no hayan casos, porque la auferco va a actuar para combatir la corrupción. Redondo aseguró que desde que estaba la Maxi en el país, hubo maniobras para debilitar las funciones de la fenecida UFESIC y que la auferco hoy podrá actuar con libertad. La Maxi a nosotros nos consta cuando presentó cuatro líneas de investigación y desde la fiscalía se dividió en más de 22. Y usted dirá, ¿y qué tiene eso? ¿Qué tiene que ver? Bien sencillo, si usted tiene cuatro líneas de investigación, todos sus recursos económicos y de personal siguen las cuatro líneas, pero si usted los divide en 22, tiene que tener 22 recursos o más, más presupuesto y además se le recortó el presupuesto a la auferco. Entonces hay maniobras que se han hecho, que evidencian que ha habido una mala intención para poder limitar la acción de la acusación y investigación de la fiscalía. Ante la interrogante de que sí se podría presentar recursos de inconstitucionalidad ante lo aprobado por el Legislativo, Luis Redondo detalló que será la Corte que decida si quiere seguir facilitando el camino para la corrupción y la impunidad. Será la Corte Suprema de Justicia si demuestra en estos tiempos, que son tiempos muy diferentes a antes, si está a favor de facilitarles el camino a la corrupción y la impunidad o si está decidida a combatir la corrupción y la impunidad que tanta pobreza y migración ocasiona. El titular del Legislativo finalizó diciendo que en ningún momento existirá doble funciones en el Ministerio Público con el decreto aprobado con 69 votos en la Cámara Legislativa.